El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó hoy declarar en emergencia, al Estado Zulia, Noroeste, una importante región petrolera y agrícola del país por la grave crisis, en la que se encuentra, en medio de los fallos de los servicios públicos, especialmente, la electricidad. Según reseña en una sesión especial celebrada en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, capital de este Estado limítrofe con Colombia, los diputados aprobaron declarar la «emergencia en que el pueblo zuliano se encuentra», como consecuencia de la grave crisis social y económica. El Legislativo exigió al gobierno de Nicolás Maduro que controla el servicio eléctrico en el país dar «soluciones inmediatas» a los apagones y demás fallos en servicios públicos, al tiempo que instaron a las autoridades a exponer de forma transparente la situación del servicio eléctrico en Zulia. Asimismo, los parlamentarios pidieron que se ejecute un plan de inversión serio, en la industria eléctrica del país, después de que varios diputados, como el presidente del Parlamento Omar Barbosa, indicaran que el gobierno chavista ha señalado, en presupuestos que ha invertido 120.000 millones de dólares en el parque eléctrico. Todo el sistema eléctrico nacional incluido el GUR y la represa más importante del país antes de que llegara este gobierno costó 40.000 millones de dólares y este gobierno dice «que ha invertido 120.000 millones de dólares en el sector eléctrico y miren el desastre que tenemos», afirmó. En ese sentido, la Asamblea Nacional, ANC-Parlamento, exigió que ese plan de inversión se realice con asesoría técnica, calificada, para que se pueda recuperar el parque termoeléctrico de Zulia y se realicen obras complementarias. Esta exigencia es fundamental en el hecho de que según la opinión de expertos calificados con 15 días de producción petrolera actual del Zulia, disminuida a 300.000 barriles diarios, serían suficientes para financiar ese programa de recuperación definitiva», agregó. Los diputados se comprometieron también con los habitantes de esta región a acompañarlos en las exigencias y mañana realizarán una marcha en contra de los apagones. En la sesión, la diputada por este estado, Nora Bracho, que dijo que los diputados visitantes presenciaron un apagón el hotel en el que se están alojando, denunció también los fallos en el suministro de agua, la situación de los hospitales afectados por la escasez de medicinas y la falta de plantas eléctricas. En esta sesión también participaron representantes del sector salud y comerciantes que han pasado hasta 24 horas y lucen algunas zonas del estado, aunque los apagones se presentan con más frecuencia en el estado Zulia, todo el país sufre constantes fallas de electricidad.